Los buenos gobernantes locales hacen brillar al país. Mejor alcalde, municipio de menos de 20.000 habitantes. Este es el municipio de Nobsa, en Boyacá. Un municipio con 15.000 habitantes, ubicado a 80 kilómetros de Tunja, que de la mano de su alcalde, Óscar Eduardo Teatino, obtuvo un significativo avance. Durante muchos años, los habitantes del casco urbano disponían apenas de tres horas diarias de servicio de agua potable. Hoy, los ciudadanos cuentan con el servicio de agua durante las 24 horas del día. Nos propusimos desde el primer momento de llegada a nuestro municipio de implementar que se pudiera mejorar la condición del acueducto. Trabajamos con ese propósito. De su gestión se destacan varios frentes de acuerdo con el plan de desarrollo Nobsa Somos Todos. Desde el 2008 se han atendido a 209 adultos mayores a través del programa Edad para la Actividad. Claro, de lógico. Esa es una gran ventaja y esa es una gran diversión para uno que ya tiene sus días. Y se brindó refuerzo nutricional a 130 de ellos. Para evitar la deserción escolar en áreas rurales, la alcaldía estableció el transporte escolar gratuito para 705 niños que estudian en las escuelas rurales. Con el proyecto Un Jardín de Flores para los Niños del Campo, se dio atención a 100 nobsanitos con los más altos estándares de calidad de atención. De esta manera, este gobernante logró interpretar las reales necesidades de los nobsanos, enmarcándolas dentro de los problemas estructurales del municipio y proponiendo soluciones en el marco de un ejercicio riguroso de perfecta planeación y articulación. De verdad que esto es una obra de una magnitud que ningún alcalde creo que lo había hecho hasta ahora a él. Un manejo racional, austero, delicado y sobre todo con mucho corazón, que también hace brillar al país.